Mujer, belleza plena que engaladas día con día, siempre luchando en cada etapa de la vida y vencedora al demostrar que eres capaz. Mujer, que siempre sufres la alegría de dar vida, que te desangres por la unión de la familia, que nunca pides nada a cambio y siempre das. Mujer, que ante lo injusto te revelas como fiera, mas intento que al canto de amor devuelves flor, flor delicada que enamora el corazón. Mujer, la niña madre, compañera amante mía, eres sin duda la armonía, la alegría, lo más hermoso, el infinito. Tú eres el amor, mujer, tu solo nombre es una canción. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En el matrimonio la pareja busca amor y tolerancia. Todo esto y las exigencias económicas influyen para distanciar a una pareja. El amor, cuando no es firme, no resiste que un gesto amoroso sea utilizado por conveniencias mezquinas. Eso nos lo escribe Clara, vamos a verlo. ¡Maldita sea, no puedo! Si tuviera una computadora, todo sería más fácil. Mi amor, no te enojes tanto. ¿Tú no quieres que te ayude? Ay, ayudarme tú, por favor, Clara. Mira, mejor ayúdame ahorrando dinero, ¿sí? ¿Para qué compras esas flores? ¿Te las vas a comer o qué vas a hacer con ellas? ¿Eh? Son para que la casa esté bonita. ¡Ah! ¿Le llamas casa a este hoyo? Mira en qué naqués vivimos, por favor. ¿Y tú? Gastando el poco dinero que tengo en flores. Pues voy a ver si mañana consigo trabajo. ¡Ah! Aparte me estás diciendo que soy un pobre idiota fracasado que no puede salir solo de esta miseria, ¿verdad? Mi amor, yo no te estoy diciendo nada. Sí, precisamente por eso estamos así, porque nunca dices nada. ¿Por qué un hombre necesita que una mujer lo motive para trabajar? Pero a mí no me culpes de tus broncas del trabajo. No, no, sí te culpo. En vez de que me impulses, te callas. ¿O qué? ¿Ya te resignaste a vivir con un mediocre como yo? ¿O qué? Mi amor, tú no eres un mediocre. Ay, mira. Y si lo fueras así, pues te acepto desde que te conocieras, pobre, mi amor. Y yo me enamoré así de ti porque para mí el dinero no es todo. También me importan las flores. Tus estúpidas flores no me interesan y no me sirven para nada, entiéndelo. Si no entrego estas estadísticas mañana, me corren de la empresa y se acabó. Mira, por aquí tengo unos ahorros de gasto. ¿Por qué no vas al café de la esquina y hay una computadora? A lo mejor es más fácil, ¿no? No entiendes nada, ¿verdad? Mira, con computadora o sin computadora, soy un inepto, entiéndelo. Ya hasta me lo dijo el jefe de personal y todo mundo lo sabe. Cinco veces me he equivocado ya en esto y nunca he podido entregar a tiempo esto en todo el año. No puedo, caray, no puedo. Soy un imbécil. Relájate. Tienes mucha atención, mira. Si quieres, yo te puedo ayudar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué no sabes? Bueno, pero si me dices cómo. ¿Sí? Pues mira, tengo que ordenar estas columnas, estas, con las cotizaciones de acá. Y luego meter las facturas y hacer un balance. Así, mira, como ya está aquí. ¿Sí? La columna de acá, que son, viene siendo estas, ¿no? Sí, las facturas. La columna de acá, que son, viene siendo estas. No, 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 no. ¿Sabes qué? Mejor ya no, ¿eh? No sé por qué no me despertaste más temprano. Voy a llegar tarde por tu curva otra vez. Adiós. Javier, Javier. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me quieres, mi amor? Ay, para eso. Javier. Javier. Ay, se preguntaron las estadísticas. Pero no me valió. Avísale al consejo directivo que se suspende la junta. Que la semana que entra la hacemos. Sí, sí. Que venga Nacho también. Sí. Ay, ay, ay. Qué barbaridad, ¿qué le pasó? Permíteme ayudarte. ¿Te las fumaste? Creo que me he dorcido la mano. A ver, a ver, pásale a la oficina para que te sientas de aquí. Mis papeles. Llamen al médico de la empresa, rápido. Siéntate, siéntate. Ay, gracias, pero es que le tengo que llevar las estadísticas a mi esposo. Ay. ¿Eres casada? Sí. Gracias, Enrique. No. Estoy muy desvelada y con las prisas pues no me fijé. ¿Cuál era la prisa? Ay, pues mejor me voy porque voy a ir al departamento de cobranzas a darle esto a mi esposo. Muchas gracias. ¿Qué es eso? Su trabajo. Lo que pasa es que se le quedó en la casa y si no lo entrega hoy lo corren. Bueno, pues me voy y muchas gracias. Espera, espera. Primero te tiene que ver el médico, no vas a irte así. Siéntate tantito. Es que... ¿Quién es tu esposo? Javier Núñez. ¿Y quién eres tú? Clara. A ver. Mira, ya va esto a cobranzas y dáselo a Jaime López. No, Javier Núñez. Eso. Por favor. Dile que se lo manda claro. Muy bien, señor. Gracias. Comprisa. ¿Ya desayunaste? Ay, no. Yo tampoco. Tampoco vamos a desayunar. Mientras llegue el médico, ¿no? Magda, mándeme dos jugos de kiwi, cerezas, queso panela, pan integral. Magda, y por favor quiero flores en mi oficina. Ya sabes que la presidencia siempre la quiero con flores. ¿La presidencia? Ay, disculpa. No te pregunté que querías desayunar. Es que soy vegetariano. ¿Quieres otra cosa? No, esta es la presidencia. ¿Y tú quién eres? Gonzalo, a tus órdenes. ¿Y por qué te vas en todos? Pues será porque les pago. ¿Tú eres el presidente de la empresa? Ay, Dios mío, yo ya me voy. Discúlpame. Bueno, este, hasta luego. Espérate, tiene que revisarte el médico. No te vayas. Mire, yo no estoy seguro de haberlo hecho bien. Oye, oye, es que yo soy casada y... Bueno, eso ya me lo has dicho como diez veces. Pero eso no impide que seas la mujer más bella que he visto. Tu cara es hermosa, tus ojos, tus labios, tu cabello. Y además no me gusta desayunar solo. Bueno, pues sí, pero es que yo mejor me voy. Me tienes miedo, ¿verdad? No me tengas miedo, Clarita. Jamás haría nada que tú no quisieras. Además, eres casada, ¿no? Pues sí, y respeto mucho a mi esposo, ¿eh? Hasta luego, señor. Sus atenciones son demasiadas para mí. Muchas gracias y con permiso. Qué preciosa muchacha. Clara. Como la luz del día. ¿Qué es esto? Hola. Señor. Buenas tardes. ¿Cómo va todo por la oficina de personal, Jiménez? Bien, señor, como siempre. ¿Pasamos a la oficina? No, podemos hablar. ¿Qué necesitas, señor? Sabes, Jiménez, hoy conocí a una mujer preciosa y la verdad no he podido quitarme la de la cabeza. Y quiero darme ese capricho. ¿Trabaja aquí, señor? No, pero su esposo, señor. Es Javier Núñez. Cuéntame de él. Estaba a punto de despedirlo. Es un mediocre. Es un inepto. Mira, mira nada más lo que me trajo y me pegó. Seguro que lo hizo ella. Javier Núñez. Sí, señor. Másale. Siéntate. Gracias. Señor, el jefe de personal me dijo que, pues, viniera a ver... Sí, quería hablar contigo. ¿Quieres una copa? Bien. Voy al punto. Sabes que la empresa ya no te necesita, ¿verdad? Que tu trabajo no tiene la calidad que se requiere aquí, ¿no es así? Señor, mire, yo le prometo trabajar con más eficiencia, se lo juro, pero por favor no me corra, señor. Sabes, creo que es un error no darme un tiempo para conocer a cada empleado personalmente. ¿Me invitarías a tu casa? Sí, por supuesto que sí, señor. Cuando usted manda mi casa es la suya. Te voy a ser sincero. Tú no tienes futuro ni aquí ni en ninguna otra empresa. No sirves para esto y lo sabes. Mire, no entiendo, señor, pero yo le juro que si me da otra oportunidad... ¿Cómo? ¿No? Tienes dos opciones. Una, aceptas tu liquidación ahora mismo, sin cartas de referencia, y te vas ya. Bueno, ¿y la otra opción cuál es, señor? Bueno, es irte a la gerencia de Guadalajara tres meses, como interino, con sueldo de ejecutivo, viáticos y demás. ¿Qué? También se te brindaría una casa, un auto del año, quizá ropa. Lo que necesites sin que hagas gran cosa ya. Porque evidentemente no te puedo dar un cargo de responsabilidad. ¿Serías algo así como un... gerente honorario? Pero, ¿entonces qué es lo que tengo que hacer a cambio de todo eso, señor? Es que no entiendo. Prestarme a tu mujer una noche. ¿Mujer? ¿Clara? ¿Usted tiene sexo o qué? Quiero seducirla. No, señor. Clara no es de esas y jamás aceptaría eso, señor. Solo dame una noche con ella. Te prometo que no la voy a forzar a nada. Si no me quiere, de todos modos lo que te ofrezco es tuyo. No, señor. Clara me quiere a mí y ella es muy fiel, señor. Cuando usted lo va a rechazar, estoy segurísimo. Podría jurarlo, señor. Pues entonces no perderás nada. A ver, déjeme entender bien. ¿Esto es como una apuesta por el honor de mi esposa, señor? En todo caso, una noche no es nada a cambio de tu futuro exitoso, ¿no? No, ella lo rechazará. Trato hecho. Salud. Salud. Por Clara. Clarita, ¿qué crees? Me dieron la gerencia de Guadalajara y me van a dar una casa y un coche del año. ¿Por qué? Ah, bueno, pues... Pues porque soy un triunfador. Dije, ¿no te da mucho gusto? No, sí, sí, claro, mamá. Pero... ¿Sabes? Hoy conocí al presidente de tu empresa. Sí, sí. Él mismo me lo comentó. Sí, por cierto, que me pidió un favor. Quiere que seas acompañante en una reunión. Mira, es que él no quiere ir solo porque es un rico solterón y todos piensan que es gay. Y por eso me pidió el favor y pues no pude negármela, de verdad. Ay, no, yo no. Por favor, Clara, no te niegues. En este momento en el que me acaban de dar una gerencia, por favor, ayúdame, ¿sí? Javier, es que yo pienso que Gonzalo no es gay. Mejor no. ¿Qué quiere? ¿Por qué yo? ¿Por qué no va otra gente? Porque él comentó que necesitaba un acompañante y, bueno, pues yo le sugerí que tú podrías ir. Pero ya veo que te molesta ayudarme y que te gusta verme fracasar, ¿verdad? No, no, Javier, no es así, pero... A ver, ¿qué tengo que hacer? Pues acompañarlo, nada más. Mira, él no hará nada que tú no permitas. Él es un hombre muy respetuoso. ¿Confías mucho en mí? Claro que sí. Claro que sí. Es que, ¿qué hacemos aquí? ¿De qué se trata? ¿No te dijo tu marido? ¿Qué? No los opones. Supongo que le has de haber dado la gerencia a cambio de que me acueste contigo, ¿verdad? Por eso estás solo, Gonzalo. ¿Por qué crees que todo se compra? No lo aceptó. Él pudo renunciar, pero prefirió mandarte conmigo a cambio de dinero. No cabe duda que todos tenemos un precio, ¿no? ¿Cuántas veces has comprado una mujer, Gonzalo? Muchas. Pues en esta ocasión no se va a poder, fíjate. Y ya me quiero ir porque tengo mucho frío. Clara. Clara, espérate. Todavía falta mucho para que amanezca. La noche aún es larga. Vamos a mi casa. ¿No me tienes miedo? No, no te tengo miedo. Vamos a donde sea. De todas maneras, a mí nadie me compra. ¿Si te como al rey con esta torre? No, al rey no se puede comer. ¿No? Lo que estás haciendo es que me estás dando jaque mate. ¿Y eso es bueno? Bueno, para ti sí. Ya me ganaste. Ay, qué bueno. Ay, pues no me gustó mucho el juego. Pensé que estaba más difícil. ¿Nos echamos otro? Bueno, son las seis de la mañana. La noche, mi noche ya se acabó. ¿Te quieres ir ya? Sí. Gracias por la compañía. Ya me voy. No me gusta desayunar solo. No me voy a acostar contigo. Deje de desayunar solo eso. Eres el hombre más terco que conocí. ¿Y? Y también el más encantador. Lástima que todo tiene un precio. No, la verdad es que ya no lo creo tanto. Bueno, entonces te acompaño a desayunar y después me voy. ¿De veras? Sí. ¿Te gusta la mermelada? ¿De naranja? Sabe deliciosa con unos cortes de plan integral. Ya te conté que soy vegetariano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada más era la noche y son las tres de la tarde. ¿Qué pasó? ¿Eh? Pues no, no, eh. No tuve sexo con él. Sí, ya. Ya sabía yo que tú no. Lo que pasó fue más grave. ¿Grave? ¿Qué? No me van a dar la gerencia porque dijiste alguna estupidez, ¿no? No. Lo que pasó es que me enamoré perdidamente de él. Que supe que nunca he deseado a ningún hombre tanto como él. No, 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 mira. Lo que pasa es que te apantalló con su dinero y estás mareada por el lujo y por todo eso, pero al rato lo olvidas. No, Javier. Es inolvidable. No entiendes lo deseo. Deseo su cuerpo, su voz, sus labios. ¿Estás loca? No seas idiota. Yo soy tu marido, entiéndelo. Y él jamás se fijaría en ti otra vez. Solo fuiste uno más de sus caprichos, entiéndelo. Mira, Clarita. Y ayer, Guadalajara, olvidarás todo esto y seremos felices. Toda la noche te comparé con él. Y supe que eras un mezquino, un mediocre, un miserable. Todo esto ha sido nada más para que me uses con tus fines egoístas. Ah, sí, pues hacha bien tu sueño, entiéndelo. Seguro sí te acostaste con él y por eso regresas así de cambiada, ¿verdad? Eres una maldita. ¡Állate! Piensa en lo que quieras. A mí no me importa tu opinión de fracasado. Te dejo y quiero el divorcio. No, 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 no me dejes. Te necesito. Te necesito, mira. Sin ti no me voy a dar esa gerencia, entiéndelo. No me dejes, por favor. Por favor. Voy por mis cosas para irme lo más lejos que pueda de ti. No, no, por favor. No, 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 no. Hola, corazón. Tan bella como siempre. ¿Qué haces aquí? Bueno, es que esta tienda es mía y vi tu nombre en la nómina. ¿Entonces soy tu empleada? Supe que te divorciaste hace un año casi, ¿no? Mira, dirás que soy un terco, pero... Mira, Gonzalo, a mí tu dinero no me seduce, ni tu poder, ni... Yo soy una empleada responsable, honesta, puntual, y puedo trabajar en cualquier otro lugar, y... A lo mejor habrá muchos de los que no seas dueño. Mira, Clara, no me regañes. Mira, Clara, no me regañes. Ya aprendí que hay cosas que no se pueden comprar. Te amo y no puedo olvidar. ¿Me amas? ¿Para una noche? ¿Para toda la vida? ¿Para toda la vida? ¿Para toda la vida? Clara sintió que su ex marido, por obtener lo que deseaba, estuvo a punto de prostituir a su propia esposa. Ella estuvo a punto de serle infiel, y si no lo hizo, fue por respeto a sí misma.